Anton Bruckner empezó a componer su novena sinfonía en 1887, justo después de terminar la octava. Lo hizo un tanto a regañadientes porque ya temía que podría ser la última, y efectivamente jamás la terminaría. El tercer movimiento, que es el adagio que vamos a escuchar, será la última música que lograría completar. Dejaba a su muerte en octubre de 1896 cientos de páginas de un final inacabado. La razón fue que el director Germán Levy declinó estrenar la octava sinfonía con una durísima carta en la que le decía a Bruckner que era incapaz de entenderla y que la orquestación le parecía imposible. Esto fue un mazazo para un compositor enfermizamente inseguro como Bruckner, que de resultas se lanzó a revisar no sólo la octava, sino muchas de sus sinfonías más antiguas. Cuando completó el adagio, Bruckner era ya un hombre exhausto y enfermo. Aquejado de una grave enfermedad cardíaca, fue alojado en la planta baja del Palacio del Belvedere por gracia del emperador Francisco José I, porque ya no podía subir los escalones hasta la tercera planta de su antiguo apartamento en Viena. ¡Gracias! 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 Componer era para Bruckner una cuestión religiosa, pero incluso para mí, que soy un descreído y agnóstico convencido, puede ser un compositor fascinante. ¿Por qué? Porque Bruckner, enfermizamente católico, creía que todo lo bueno y hermoso venía de la divinidad. Por tanto, la obra perfecta no sólo era necesariamente inspirada por Dios, sino que para él era la prueba misma de la existencia de ese Dios. En la música de Bruckner hay, por tanto, una constante lucha entre temas que representan la fe y la razón, y podemos escuchar su música pensando no sólo en religión, sino en el perpetuo enfrentamiento entre creencia y racionalidad propio del mundo moderno. Bruckner nunca llegó a terminar el final de la novena sinfonía, que era su última oportunidad de crear esa obra perfecta. Fracasó, fracasó en su anhelo desesperado por demostrar racionalmente la verdad de su creencia irracional. Fracasó como místico, pero a cambio se convirtió en un compositor filósofo, y por eso mismo es fascinante e inspirador. Parece que Bruckner era consciente de que después del adagio le quedaba poco tiempo. En sus sinfonías precedentes, los movimientos lentos siempre nos llevan a un clima gigantesco, rematado con un único golpe de los platillos que subraya un gran acorde triunfal de los metales. Una especie de revelación como esta que compuso en la séptima sinfonía. Una especie de revelación como esta que se convirtió en un gran acorde triunfal de los metales. Y en la octava escuchamos exactamente lo mismo. En la novena, Bruckner parece al principio seguir el mismo patrón. Pero, ¿qué clase de revelación es esta? En lugar del gran acorde luminoso que nos esperábamos, Bruckner escribe ahora esta armonía terrorífica. Vamos a volver a escucharla. Suena casi como un grito, un grito de desesperación. Un acorde monstruoso de siete notas que no se había escuchado nunca antes en la historia de la música. Tan perturbador que en la primera edición de la partitura fue necesario suavizarlo. Y a este terror armónico le sigue una desolada frase del oboe. Se trata de una autorreferencia. Una cita de la melodía invertida del miserere de la misa en re menor. O dicho de otro modo, es como si Bruckner estuviera diciendo Bruckner trabajó obsesivamente en ese finale hasta la mañana misma del día de su muerte. Su amigo, el joven Hugo Wolf, nos ha dejado el testimonio de una visita que le hizo poco antes. Al parecer, empujó suavemente la puerta de su dormitorio y se encontró con un cuadro entre conmovedor y patético. El maestro, ya demacrado, tumbado en la cama con los ojos muy abiertos y una sonrisa dibujada en la boca, mirando al techo y marcando el compás con el dedo índice. Seguramente, imaginándose la música de ese finale imposible. Un finale que había descrito como el himno de alabanza de la novena. Sinfonía que, por cierto, está dedicada nada más y nada menos que al propio Dios. La verdad es que Bruckner dejó cientos de páginas de bocetos detallados, pero aunque es una enorme cantidad de material que debería ser suficiente para hacer una reconstrucción, y de hecho muchos musicólogos lo han intentado, ninguna de esas reconstrucciones es de verdad satisfactoria. Aunque todos los fragmentos juntos suman algo así como media hora de música, son tan extraños e incoherentes y están escritos con una letra tan temblorosa e insegura, por cierto, muy diferente de la caligrafía impoluta que tenía antes Bruckner, que muchos dudan de que estuviera en plena posesión de sus facultades mentales. De hecho, en los pasajes más largos que tenemos no es paz precisamente lo que aparece, sino más bien la desesperación de alguien que se siente incapaz de una tarea para la que se le acaba el tiempo. ¡Gracias! Otro fragmento del finale que me pone la piel de gallina es este tremendo fugato, una música que avanza como desgarrándose a jirones a través de varias tonalidades, librando consigo misma una especie de lucha titánica para seguir existiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, si pensamos que a pesar de sus esfuerzos desesperados esta música no llegó a buen puerto, ese grito de, no puedo, señor, que Bruckner condensa en el monstruoso acorde disonante del adagio, es el final más sincero, conmovedor y humano que podría tener la sinfonía. Y por eso mismo, creo que ese fracaso es paradójicamente la obra maestra de Bruckner. ¡Gracias! Pues, una vez hecha esta pequeña introducción al sentido de la obra de Bruckner, vamos a escuchar ahora el adagio paso a paso. La forma de este movimiento, es decir, la manera con la que se van estructurando los temas, es una especie de híbrido entre el rondó, que es un conjunto de variaciones, y la sonata, que consiste en dos temas o conjuntos de temas contrastantes que luego son libremente desarrollados. La aportación de Bruckner a la sinfonía es precisamente la adición de un tercer tema. Por lo tanto, en el adagio tenemos, como es típico del compositor, tres conjuntos temáticos. El primer conjunto de temas tiene a su vez tres partes. La primera consiste en esta frase de los violines, que primero asciende quejumbrosamente para luego volver a descender. Este arranque nos recuerda mucho al del adagio de la novena sinfonía de Mahler, que fue alumno de Bruckner y que probablemente se acordó de su viejo maestro cuando tuvo que enfrentarse también él a la agonía de la muerte. A continuación, la segunda parte del primer tema es esta frase ascendente de los violines. Por último, esta trabajosa escalada culmina con una frase triunfal de las trompetas en la brillante y bastante inesperada tonalidad de re mayor. Quizá lo más admirable sean lo bien integrados que quedan estos tres elementos tan distintos en muy poco espacio de tiempo. Quizá lo más técnico a lo mudo ¡Gracias! Pues como veis han ocurrido muchas cosas en muy poco tiempo Primero hemos escuchado duda y angustia en esa primera frase de los violines Después nos hemos embarcado en una especie de búsqueda Y finalmente hemos escuchado afirmación en esa frase triunfal de las trompetas Pero para acabar este primer grupo de temas todavía hace falta un último toque Bruckner recapitula este material en una última fanfarria de afirmación Pero aunque suena grandiosa es una fanfarria muy mínima en medios en realidad Porque se basa en este único acorde Solo un acorde Pero un acorde complejo y que además se adelanta décadas a su época Evocándonos un poco a inicios del siglo XX Un acorde disonante pero con una sonoridad muy bonita Nos recuerda un poco a la aparición como de una columna de luz Yo creo que representa todo lo contrario a esa armonía terrorífica y negra que hemos visto al principio Y no creo que sea casual porque Bruckner gustaba en sus clases de armonía del conservatorio de Viena Empezar la primera lección con una especie de explicación simbólica o teológica de la armonía Primero escribía una nota en la pizarra y decía Al inicio Dios creó a Adán Después escribía la quinta del acorde y decía Después creó a Eva A la tercera del acorde la llamaba el pobre diablo por su ambigüedad Y se refería muchas veces a los acordes de tres notas como la trinidad Bueno, pues cabe pensar que el empleo de este único acorde Se refiere a su vez a la existencia de un único Dios Y con esta armonía llamémosle divina Escuchamos ese motivo inicial de los violines Convertido en esta llamada heroica o milagrosa de las trompas Además, Bruckner introduce este motivo ascendente de tres notas en las trompetas y los violines Pues supongo que a estas alturas todos os estaréis preguntando ¿Cómo suena la dichosa fanfarria? Pues en mi opinión suena evocando como a un fenómeno natural Me suena como a un trueno, un corrimiento de tierras o un terremoto Como una erupción volcánica Pero después de esto, ¿cómo introducimos el segundo tema? Según las leyes tradicionales de la armonía Ese acorde debería continuar más o menos así Pero en lugar de esto, Bruckner hace algo completamente inesperado Baja toda la música medio tono Introduciendo un toque de oscuridad De desasosiego, quizá de duda De un plumazo hemos pasado de la luz a la oscuridad Del mediodía al ocaso Y entre estas armonías extrañas El motivo ascendente de tres notas suena ahora como cansado y macilento Poco a poco y con gran solemnidad Cuatro tubas wagnerianas van a exponer a continuación el segundo tema Que el propio Bruckner llamaba El adiós a la vida Y es que la noche ya ha llegado La noche ya ha llegado Bueno, pues una vez escuchado este conmovedor adiós a la vida Ha llegado el momento de introducir el tercer tema Y lo que hay que decir antes de nada Es que es tan sobrecogedor Que desde luego la impresión Es que Bruckner ha dejado ya este mundo completamente atrás ¿Qué es lo que hace tan perturbador y como ambiguo este pasaje? Cada escala tiene dos modos Uno mayor, cálido, positivo Y otro menor, más oscuro y dramático Pues este tercer tema está en la bemol mayor Si Bruckner hubiese terminado tal y como cabe esperar en esta tonalidad el pasaje Lo que hubiésemos escuchado hubiese sido más o menos esto Pero en lugar de este final cómodo, esperable, afirmativo Bruckner decide dar una vuelta de tuerca más a la música Cambiando el último acorde Y sólo el último acorde Por algo totalmente inesperado y perturbador En realidad lo que suena en la sinfonía es esto otro Así, cambiando sólo el último acorde El carácter de la música se ha transformado por completo Pero ¿cómo es posible que cambiando una cosa tan pequeña Logremos una transformación tan grande? La respuesta es que cada tonalidad mayor Tiene una tonalidad relativa menor con las mismas notas Para entendernos es algo así como una especie de hermana oscura La de la bemol mayor es fa menor Pues bien, ese último acorde tan inesperado y tan extraño que hemos escuchado Pertenece a la tonalidad de fa menor Y nos pide, nos exige que sigamos por ahí Que la música continúe en fa menor Es como si Bruckner nos sacara del camino lleno de luz de la bemol Y nos metiera por la senda tenebrosa de fa menor Pero es que eso no es todo Si ese extraño acorde le siguiera el de fa menor Si escucháramos de hecho fa menor Podríamos agarrarnos a una especie de certeza Podríamos decir, ah, vale, de acuerdo La música sigue por aquí Y entonces sonaría algo así como esto Pero no, Bruckner no resuelve nunca ese acorde Nunca escuchamos fa menor En lugar de eso, deja el final en el aire Como un interrogante que quedara suspendido para siempre en el infinito Y así, el tercer tema acaba como con una pregunta que se repite una y otra y otra vez Durante todo el adagio Una pregunta sin respuesta Una pregunta que sólo puede ser respondida por otra pregunta una y otra vez Como en un juego de espejos cósmico ¿Qué es lo que se repite una y otra vez? Pues aunque ya hemos dejado atrás el mundo La arquitectura musical todavía nos exige equilibrar ese tema con una segunda parte Y Bruckner escribe por eso una página llena de paz y sereno recogimiento ¿Puede ser esto al fin el paraíso? ¿Qué es lo que se repite una y otra vez? ¿Qué es lo que se repite una y otra vez? Pues ya hemos llegado al final de la exposición Y siguiendo las reglas de la sonata Nuestro dirigente Bruckner repite el principio Pero de repente lo que parecía una repetición rutinaria queda dramáticamente interrumpido Pues esto requiere de explicación Bruckner idolatraba a dos grandes maestros Wagner y Beethoven Aunque la novena sinfonía de Beethoven es el modelo de referencia de esta última obra de Bruckner No es menos importante la influencia de la tercera La famosa sinfonía heroica Al parecer, Bruckner admiraba muchísimo la tercera Y tenía un ejemplar de la partitura lleno hasta arriba de anotaciones y observaciones sobre el más mínimo detalle Sabiendo esto, está claro que lo que acabamos de escuchar es una referencia a este momento de la marcha fúnebre de la sinfonía heroica de Beethoven ¡Gracias! Por si quedaba alguna duda, Bruckner nos confirma así que está escribiendo su propia marcha fúnebre A continuación se irán desarrollando, variando e intercalando los diversos temas que hemos escuchado Y es aquí donde Bruckner muestra su gran genialidad a la hora de no perderse en estas gigantescas catedrales de sonido que edificaba Entre otras cosas, emplea las sutiles semejanzas motívicas entre los distintos temas para crear una especie de unidad de desarrollo Si nos fijamos en la medida, en el ritmo del tercer tema Veremos que es muy similar a la segunda parte del primer tema Y este motivo lo encontramos empleado para construir imponentes pasajes como este ¡Gracias! Hacia el final del desarrollo es muy destacable esta bellísima variación a cargo de las cuerdas del segundo tema Suena como si la música se hubiese transmutado en algo prácticamente etéreo Una página que se adelanta más de una década a la fantasía sobre un tema de Thomas Dalis de Baldwin Williams Y todo este largo desarrollo nos va preparando para el clímax final del movimiento Un gran crescendo culminado con el acorde disonante que hemos escuchado al principio Y hemos visto como todo queda trabado en una arquitectura muy sólida y coherente al estilo de Beethoven Y este clímax final no es una excepción Vamos a recordar este fragmento del tercer tema Si os fijáis guarda un gran parecido con esta frase de los bajos con la que empieza el crescendo que vamos a escuchar En ambos casos tenemos una escala descendente y una penúltima nota que asciende medio tono Y a su vez esto es igual a la estructura del segundo tema, el de la diosa la vida Que si os acordáis era también una escala descendente Podemos ver como todos los temas están como trabados entre sí En una especie de unidad orgánica que permite dar una coherencia, un sentido unitario al desarrollo El crescendo final continúa luego con esta otra frase de los chelos y los bajos Que a su vez es muy parecida a la primera frase del tercer tema Y al final del crescendo, Bruckner tomará una vez más este motivo inicial de los violines Y lo convertirá en esta tremenda llamada apocalíptica de los metales graves al unísono Y además de a estos llamémosle trucos, a Bruckner le gustaba recurrir también a otros artificios Como coger una melodía antes escuchada pero empezando desde el final y progresando hasta el principio O haciendo subir las notas donde antes bajaban y viceversa, etc También encontramos algo de eso en el adagio Pero sin entrar en más detalles vamos a escuchar ya ese gran crescendo Con el que culmina el desarrollo de este movimiento Con el que culmina el desarrollo de este movimiento ¡Gracias! 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 Después de 20 minutos luchando consigo mismo, Bruckner se da por vencido. El adagio debería haber ido de la duda a la certeza, de la oscuridad a la luz. En lugar de eso, ha ido desde este acorde luminoso... ...hasta este otro terrorífico acorde. Yo creo que esto quiere decir, esta vez no. Esta vez tampoco lo he conseguido. Por eso, en lugar de ir de la oscuridad a la luz, hemos ido de la luz a la oscuridad. Hemos hecho el camino al revés. Y a pesar de ser una partitura maravillosa, el adagio no alcanza a demostrar, por tanto, la existencia de la mano de Dios. Y Bruckner era consciente de que esas alturas probablemente no tendría ya una segunda oportunidad y tendría que morir con la duda. Pero aún reconociendo su derrota, Bruckner se concede todavía un curioso homenaje a sí mismo citando algunas de sus mejores obras. Además de la misa en re menor que mencionábamos al principio, escuchamos una preciosa cita de la séptima sinfonía y este motivo del adagio de la octava, que el propio Bruckner asoció al amor incumplido, o en sus propias palabras, a los ojos de una muchacha. Y después de toda esta agonía, quizás haya que agradecerle a Bruckner que no fuera capaz de terminar la sinfonía con esa gran canción de alabanza al Señor que a él le hubiese gustado. Quizás lo mejor sea acabar con este adagio, que concluye en calma, con cierta resignación, con esa humildad digna de quien sabe que ha dado lo mejor de sí mismo, pero que siempre será un simple campesino austríaco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.